¿Qué es la comunidad de los estudiantes? El secretario jurídico, el presidente jurídico de la SEP, que será el encargado de tramitar ante el Ayuntamiento Constitucional de Orizaba la constancia de donación del predio donde se encuentra el inmueble de la escuela. Queremos esa constancia para que el jurídico de la SEP pueda tramitar las escrituras ante el Colegio de Abogados y Notarios en Jalapa. Si no recibimos respuesta precisamente de ellos dos, del delegado regional de Orizaba y del delegado jurídico de Jalapa, nos vemos en la necesidad de pedir que venga el secretario de Gobernación, el licenciado Eric Cisneros, o el secretario de Educación, que digo, si no puede venir el jurídico de Jalapa, pues le va a causar más trabajo venir al de Educación, pero aquí vamos a estar parando las instalaciones.